Luego de que Raymond se anunciara como huracán en categoría 1 y que las autoridades federales señalaran que las alertas para los estados cercanos a la costa del Pacífico continúan vigentes, la jefa del Departamento de Meteorología del Instituto Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Zayda Vargas Cruz, indicó que se mantiene un constante monitoreo en el desplazamiento de los fenómenos meteorológicos, ya que se encuentra al frente frío número 7 en la misma zona hasta el día 24 de octubre, donde se espera un incremento pluvial. Actualmente en el Golfo de México se encuentra el frente frío número 7, el cual está en interacción con el huracán Raymond que se encuentra frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Estos dos sistemas y su interacción originarán la entrada de aire marítimo tropical para el territorio oaxaqueño. Esto posteriormente nos origina un cielo parcialmente nublado a nublado con potencial de lluvias fuertes, específicamente para zonas serranas, Cuenca de Papaloapan, Istmo y asimismo para la costa. Serán de menor intensidad para el resto del territorio oaxaqueño. Estas lluvias vienen acompañadas de actividad eléctrica y bueno, no les recomendamos que se resguarden debajo de árboles para evitar algún accidente y asimismo si viven cerca de ríos o de la zona ribereña, bueno, que se mantengan al tanto del nivel de los ríos. Actualmente se encuentra dentro de sus niveles, pero sin embargo, si en la parte alta llueve demasiado, bueno, podríamos esperar un incremento repentino de los mismos, por eso les recomendamos que se mantengan al tanto y si cerca de sus casas hay alcantarillas, bueno, pues que de preferencia se mantengan limpias. Recordemos que todavía estamos dentro de la temporada de lluvias y bueno, tenemos que tomar nuestras precauciones. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, informó Metz Libial Trans. Vídeo.